Bueno, en realidad, agradecer este espacio porque nos abroca a muchos ciudadanos, ¿no? Muchos profesionales, vecinos. Qué gusto saber que ya hay organizaciones en diferentes lugares de Lima, porque en realidad, hablar de patrimonio no corresponde a todos, no solamente el campo educativo o arqueológico. Bueno, quien habla viene desarrollando una serie de acciones ya hace algunos años y yo creo que la experiencia que tengo, me parece que todo contiene cuando se llegan a encontrar con el patrimonio. Porque el patrimonio nos transforma, nos vuelve mejor en personas, nos sensibiliza. Pasamos a ser personas integrales, ¿no? Cada uno de ustedes, seguramente, con sus luchas para que el patrimonio pueda ser reconocido, para que las instituciones se preocupen. Yo siempre digo en mis intervenciones, cada uno tiene un papel fundamental en la sociedad. No podemos hacer de arqueólogos historiadores porque no somos. No podemos ir sancionando o denunciando porque se nos acaba la vida haciendo. Yo creo que cada uno, desde el papel, desde el lugar donde esté, tiene que hacer algo para mejorar la situación de nuestro país. Y sobre todo pensar que, si bien somos adultos y hay una preocupación, porque de alguna manera estamos sensibilizados, pensemos en las primeras claves. Justamente, esos niños que están creciendo sin educación, sin formación cultural, sin los medios de ensayo para que no ocurra con nosotros, que ahora nos vemos preocupados con lo que está sucediendo. Yo creo que justamente la educación es un arma para mejorar la situación en la cual vivimos, para ver que esa indiferencia que se da todos los días, la quema, la inundación, el relleno sanitario, tirar abajo diferentes monumentos, eso justamente pasa porque no hay una educación patrimonial. Y quienes han salido del país se han dado cuenta que en otros países esto lo vienen pasando años. Ahora, ¿qué hacer al respecto? Yo creo que este encuentro nos va a ayudar a poder enlazar todas las experiencias, buscar formas de cómo poder llevar la educación a las escuelas, a nuestra comunidad, a nuestro barrio. Y yo creo que el hablar de patrimonio, como decía el equipo hace un momento, no es hacer que el patrimonio solamente sea digno. El patrimonio tiene muchas regiones. Hablamos de una multicultural, ¿no? Y en la costa es que poco, poco se investiga, poco se sabe, las escuelas no ayudan mucho. Por eso, hace poco estuvimos en un encuentro también con Jorge y veíamos cómo hay toda una convocatoria para maestros y es, en realidad, bien preocupante porque el sector de educación lo tiene registrado en su programación, sin embargo, en las escuelas no se trabaja. Y lo que se trabaja es bastante teoría. Pareciera que no ha evolucionado las clases en las aulas, siguen siendo tradicionales, solamente se prepara para el bien que nos vamos a organizar. Después las clases son las mismas, las mismas que recibimos nosotros cuando nos ubicamos. Maestros que conocen de patrimonio, conocen de cultura, de los mismos. No hay investigación, no hay trabajo en cama, no hay docentes investigadores. Y eso, en realidad, es preocupante. Hace un momento, Sonia hablaba, trabajamos con muchas escuelas. Y en las escuelas, pocos son los maestros preocupados por mejorar la forma de trabajo. Yo creo que tiene que ser esa doble función de teoría y práctica. Estamos en la práctica nosotros. Pero dignos son los espacios que no hay. Yo creo que esto también se debe descentralizar. Porque para aquellos que quisieran venirles, a veces se les es muy lejos. Por la santidad, que ese ministerio también está muy alejado de las realidades de otros maestros. Yo creo que la labor ciudadana es importante. Y que este convocatorio, este espacio que tenemos, pueda servir para que nosotros hagamos réplica, porque no puede quedar con nosotros. Tiene que haber una réplica para llevarlo a nuestras comunidades. Y que se trabaje en nuestro patrimonio local, porque no se trabaja con nuestro local. Tenemos que empezar desde nuestra comunidad. Las escuelas, ustedes como estudiadores, como autólogos, como investigadores, hay que empezar con nuestra localidad. Porque si no miramos alrededor nuestro, ni empezamos a mirarlo de afuera, lamentablemente no nos encontrará. Yo creo que sí. Esa es la práctica. Gracias.